Sudáfrica, donde hay aproximadamente 300 asesinatos al día y los criminales sobrepasan a la policía. Pero pronto, la empresa Tetraval construye robots para ayudar a combatirlos. Hoy les resumo, Chappie. Todo comienza con una entrevista donde nos presentan a Dion, el creador de los scouts, o sea, los robots. Aquí también conocemos a Wolverine, pero aquí se llama Vicent, que era un militar que ahora quiere construir un robotzote llamado El Alce, pero nadie le hace caso porque les gustan más los scouts, por lo que le agarra odio a Dion. ¿Por qué no puedo ser tú? De ahí nos brincamos a un taller donde repararon los scouts dañados, donde vemos a número 22, el cual dicen que está maldito, pues en cada misión termina dañado. Lo reparan y pronto lo mandan a una nueva misión. Misión la cual era intervenir a unos criminales, los cuales son América, Ninja y Yolandi. Ellos llegan con Hippo, el malote que los quiere matar. Le iban a entregar mercancía, pero llega dañada y ahora le deben 20 millones, dinero el cual no tienen y por eso los va a matar. Justo llega la policía y empieza la primer épica pelea. Pelea donde 22 sale dañado de nuevo, F por 22. América, Ninja y Yolandi escapan, pero aún deben dinero. Ya en el taller le dicen a Dion que 22 está muy dañado y que su pila se fundió a su pecho, así que cuando se descargue ya no funcionará. Dion piensa que es un desperdicio y pide desmantelarlo. Se va a su casa donde empieza a hacer una inteligencia artificial, proyecto que al parecer lleva 3 años intentando, pero aquí en la película lo acaba como en 5 horas. Al parecer ya tiene una inteligencia artificial que aprende sola, pero no tienen que probarla, así que pide permiso de usar un scout al número 22. La jefa le dice que no, a Dion le da igual y se roba el número 22 y la llave maestra, que es la llave que ocupan para actualizarlos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pues sí, que justo a nuestros amigos malandros se les ocurre querer hackear a los scouts y secuestran a Dion con todo y llave maestra. Ninja amenaza a Dion diciéndole que apague a los robots, pero Dion le explica que no se puede, pero que puede activarles a número 22 y que él no seguirá órdenes, pues es un scout que irá aprendiendo con el tiempo. Le dejan hacerlo y funciona, y así es como nace Chappie. Después de esto corren a Dion, pero la llave se quedó en la cabeza de Chappie. Mientras eso pasaba, Vicent quiso mejorar su alza a escondidas, pero necesitaba la llave, y aquí se dan cuenta de que no están y que Dion la tiene, y se la pide amablemente. Tiempo después, el Chappie andaba aprendiendo a ser cholo. En eso llega Dion y le dice lo que es el arte, le da libros y nutre su cerebro. Vincent, de lejitos, veía a escondidas. En eso llega Ninja y se enoja porque quiere que Chappie les ayude a atracar, no a hacer arte. Entonces lo lleva a la calle donde unos criminales lo atacan y maltratan. Chappie sale corriendo, pero luego de un rato, Vicent llega a atraparlo. Le quita la llave maestra y le corta un brazo. F por Chappie de nuevo. Chappie logra llegar a casa donde le ponen otro bracito y lo siguen entrenando en el arte de ser cholo. Pero Chappie no quiere hacer daño porque lo prometió, así que le dicen que con los cuchillos puede dormir a las personas. Son expertos, expertos Bob. Y aquí inicia el entrenamiento. Luego de un tiempo roban unos autos con la ayuda de Chappie y le dan los autos a un tipo que les da cosas para hacer un atraco. Y además unos PS4. Ninja le explica a Chappie que su pila está atorada en su pecho y que cuando se descargue morirá, pero que con el dinero del atraco le comprarán un cuerpo nuevo. Chappie se molesta con Dion por ponerlo en un cuerpo defectuoso y acepta ayudarles. Mientras tanto, Vincent usa la llave de seguridad para sabotear a los scouts, incluido Chappie. Nada puede malir sal. Pero usan a policías humanos, así que le malió sal. Dion reinicia a Chappie en Tetrabal para hacer que funcione de nuevo. Aquí Chappie se robó un casco y con los PS4 empieza a experimentar para transferir su conciencia. Y con la ayuda de Yolandi después de un rato lo logra. Después llega la hora del atraco, donde Chappie duerme a los policías que cuidaban el dinero. Esto sale en las noticias y Vincent le dice a la jefaza que Dion creó a Chappie, así que ahora sí le autorizan a usar el alce. Dion toma unas armas y se va a buscar a Chappie, igual que Hippo que ahora además del dinero quiere a Chappie. Chappie se entera que le mintieron solo para que ayudara en el atraco, pero no hay tiempo de nada porque llega Hippo y comienza la batalla final. Llega Vincent con el alce, quien asesina a América. Chappie ataca al alce y le pega una bomba para destruirlo, pero no logra detonarla. Además se le cae el detonador. Hippo le dispara a Dion y lo hiere y Ninja aprovecha esto para matar a Hippo. Como último recurso Ninja heroicamente se sacrifica para detener a Vincent, pero Yolandi ataca el alce y falla en destruirlo. Así que Yolandi muere. Chappie molesto porque mataron a su mami, encuentra el control remoto con el cual detona la bomba y al fin el alce es destruido. Rápidamente Chappie conduce a Tetraval junto a Dion para salvarlo y además para vengarse de Vincent. Lo golpea hasta casi matarlo. Chappie transfiere la mente de Dion a un scout y después de eso Dion le ayuda a Chappie a transferirse a otro cuerpo. Ambos huyen de la policía. Para el final de la película Ninja triste por la muerte de Yolandi quema sus cosas, pero justo encuentra una UCB con la conciencia de Yolandi. Que Chappie había hecho cuando estaban experimentando. La policía ya no usa scouts, solo humanos y además buscan a Chappie pues es prófugo. Mientras tanto Chappie usando sus hacks le construye un nuevo cuerpo a Yolandi y así finalmente termina la película. Gracias a Manuel Maltos quien me pidió que resumiera esta película. Realmente me gustó mucho, si ya la vieron comenten que tal les pareció y si no vayan y véanla. Comenten que quieren que resuma, denle like si les gustó, suscríbanse que me ayudan mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.